Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy lunes 6 de junio de 2022, siendo las 9 y 11 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 53. Le damos un saludo y especial a mis compañeros de la mesa directiva Sara Riponi, Juan Pablo Montoya. A nuestros compañeros concejantes que se presentan el día de hoy, a nuestra invitada Andrea Hernández Maya, directora de Empleo y Productividad de la Agencia de Empleo del Municipio de El Vigado, a María Camila Ríos, coordinadora de la Agencia de El Vigado, a Juan Carlos Torres Mariaca, delegado de la Personología, Juan David Cárdenas, delegado de la Contraloría, al ex concejal Jairo Santamaría, a las personas que se encuentran en las barras, a la doctora Paula Taborta y a todo nuestro equipo del consejo. Un saludo muy especial para todos y al señor doctor Carriera. El día de hoy les voy a hablar del manatí del Caribe. El manatí del Caribe, también conocido como manatí antillano, es un mamífero marino corpulento con aletas en forma de espátula y terminación redondeada. Su piel es ligeramente arrugada y cuenta con 5 centímetros de espesor. Su cuerpo suele estar cubierto de algas y de monstruos. Los manatíes vienen aproximadamente 3 centímetros de largo y pesan entre 400 y 600 kilos. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Se estima que el manatí puede llegar a medir hasta 4.6 metros y pesar 1.500 kilos. El manatí solo cuenta con sus tiempos delanteros que son muy flexibles. Estos desayunan a su desplazamiento. En sus aletas tienen 4 uñas. El manatí puede vivir hasta 60 años en estado salvaje, aunque normalmente suele morir antes. El manatí y el caribe ha sido cazado por centenares de años por su carne y por su piel. En la actualidad sigue siendo cazado en América Central y Sudamérica. La caza ilegal, así como las colisiones con los motores fuera de borda, son una fuente constante de fatalidades del manatí. Los manatíes del caribe fueron cazados históricamente por los habitantes locales y vendidos como alimento a los exploradores europeos. La pérdida de hábitat, la caza cultiva y las actividades de pesca han aumentado las amenazas de hoy en día. Es un animal que se encuentra en estado de rull de la lluvia y hoy, ojalá, así como los secretarios de Sudamérica. Señora secretaria, vamos a ver el público. Gracias. 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 Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Mesa. Buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Uribe Mesa. Juan Pablo Uribe Mesa, en el mes de abogado, presente. Juan Pablo Uribe Mesa, presente. Fernando Uribe Mesa, presente. Presente, señoras y señores. Señora Presidente, con sus cuatro funcionales ausentes y trece presentes, hay como para el gobierno. Hola, dejo la lectura. Hola, dejo la lectura. Conversatorio, la doctora Andrea Hernández Maya, y directora de la Agencia Pública del Empleo. La siguiente presentación, con menores relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con anterior, con antelación del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. O vamos a consideración, ¿no? ¿Dónde te pide a nominar, señor secretario? Gracias. 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 Montoya Castañeda. Sí, a los Montoya. Sí, a los Montoya. Sí, a los Montoya. Efraín Echira de Quinto. Sí, a los Montoya. Lucas Galera. David Montoya. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a los Montoya. Gonzalo de Sancho. Sí, a los Montoya. Sergio Molina Pérez. Sí, a los Montoya. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí al orden del día. Sí, al orden del día. Sí, a los Montoya. ¿Quién en el barco de destino? Sí, a la orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus cuatro funcionarios, estamos en tres, y por eso, se hace más, señora de la orden. Comencemos entonces con el orden del día. No es un antes darme un saludo al secretario del Salud Económico y agradecerles por ese apoyo el día de ayer para nuestros campesinos. Un evento importante, un evento para visibilizarlos y gracias a ustedes y al apoyo que nos consiguieron con los patrocinadores fue un evento importante. Perdón, y quedaron muy contentos. Señora secretaria, nos hicimos con el orden del día. Sí, señora Presidenta. Primero, un conversatorio con la doctora Andrea Hernández Malla, directora de Empleo Improductible y Productividad de la Agencia de Empleo y Municipio Inplicado, y desde la siguiente presentación. Los menores relevantes se encuentran con la invitación de la Agencia para la Agencia del Consejo Municipal. Comencemos entonces con la trea. Sí, con la atención de la. Se presenta que cuando esté bien presente a la vicepresidenta le quiera saber que le quiera y con su licencia. Sí, señor. Muy buenos días. Buen día para todos y para todos. Un saludo muy especial a los concejales, a las concejales, a las personas que no se han hecho en la comunidad, también a la patología, la contraloría, al ex concejal Jairo Santamaría, también a mi jefe secretario de Estado de la Agencia de la Agencia. A la señora Ríos, que es la coordinadora de la agencia. Entonces, acudiendo a la invitación de la Agencia previamente que nos hemos venido haciendo durante esta vigencia 20-20-21. Para iniciar, quiero mostrar en esta presentación que a veces confundimos o creemos que la agencia es un ente externo de la administración municipal y la agencia pública de visión y colocación para el empleo es uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo en Colombia. Ahí tenemos empresarismo, emprendimiento, turismo, la escuela de la taller de joyería y la agencia pública de gestión y colocación para el empleo donde todos los funcionarios y prestadores de servicio hacen parte de la administración municipal. ¿Qué es la agencia pública de empleo? La agencia pública lo que hace es una intermediación entre los buscadores que no todas las personas de la comunidad de la comunidad indicaderia pero que también se acercan de otros territorios en busca de empleo y las empresas de nuestro territorio pero también que buscamos aliados estratégicos de municipios cercanos con el fin de buscar de la brecha de empleo en el municipio donde lo que haremos es una intermediación como en todo lo que los buscadores escuchan la comunidad pero también buscar alianzas con las empresas para poder tener vacantes y así de ocupar algunos privados de primaveras la agencia está regida por el ministerio del trabajo por específicamente por el servicio de empleo entonces por consiguiente hay unos lineamientos y hay una reglamentación que nos da directamente el ministerio del trabajo ya este año nos ha aprobado tenemos una nueva resolución que es la 120 del 10 de marzo del 2022 donde nos autorizan el servicio público de empleo a que funcionemos por cuatro años ¿cuáles son los servicios básicos? eso digamos que son los servicios que los otros sí o sí debemos ofrecer y que en este momento los ofertamos en la agencia del municipio de Vidal entonces tenemos el registro de oferentes o buscadores tenemos el registro de potenciales empleadores registro de vacantes orientación ocupacional a oferentes o buscadores orientación a potenciales empleadores preselección y revisión aquí hay unas cifras que quisimos traer del 2021 no sé si las alcanzan a ver pero les voy a decir como los datos más relevantes en la agencia de empleo municipio de Vidal se nos acercaron 2.452 personas buscando empleo ahí tenemos la discriminación de 122 más mujeres se acercaron buscando empleo 1.330 personas en situaciones de discapacidad 10 víctimas con 2.452 jóvenes entre 18 y 28 907 y extranjeros especialmente venezolanos 46 entonces distritos 2.452 2.452 y logramos con gestión de la agencia de empleo lograr convocar 345 personas digamos que quisiéramos que la cifra fuera mucho más alta pero es una cifra que también pues nos orgullece porque es pura gestión de la agencia de empleo con las diferentes empresas ahí entonces de los colocados tenemos hombres 202 más que mujeres vemos entonces arriba que buscan más las mujeres pero logramos efectivamente colocar más hombres el migrante 5 y ahí también hay la discriminación que se hace bien interesante que vemos lo que más nos buscan las empresas a la agencia entonces tenemos para perfiles básicos 10 personas logramos colocar parchilleres 172 técnicos 114 114 tecnólogo 15 profesional 34 entonces vemos que está concentrada la mayor población colocada en perfiles básico bachiller y técnico también adicional a veces hay unos artículos que me parecen relevantes de la gestión que ha dejado en la agencia y son atendidos en entrevistas de orientaciones hay que hacer hay muchas personas que no saben presentar una obra de vida o no saben llegar a la entrevista entonces hacemos unos talleres que nos hacemos todos los martes de todas las semanas donde nosotros apoyamos a la comunidad que va y se inscribe digamos que esa es una hace parte de la ruta orientación que nos hace diferentes y es como apoyar a las personas que están en búsqueda también en ese proceso de realizar su hoja de vida y apoyarnos para que puedan presentar una entrevista y pueda haber pues como mayor efectividad atendidos en talleres 709 formación para el empleo resulta que también nosotros desde la agencia analizamos buscamos obviamente es una estrategia conjunta de la secretaría donde miramos cuáles son los perfiles que más nos busca la empresa y que ellos no tenemos capacidad de presupuesto en este momento nos buscan mucho para el tema de auxiliares de cocina de hecho ahorita el secretario nos mandó una vacante de las vacantes del euro que están buscando de panadería auxiliar de cocina entonces como hacemos que eso también comparte con la oferta institucional con el servicio con la universidad entonces también ofertamos procesos de formación igual para con con operarios de de máquina cierto nos viene a través de las empresas y realmente en nuestro municipio no encontramos operarios operarias de máquina entonces también nosotros desde la agencia de empleo buscamos cómo fortalecer procesos de formación para que las vacantes donde nos pierdan nos lo vayan para los municipios ferias de empleo que fue una estrategia que existen en los administradores que se han observado en el pasado en diferentes zonas del municipio empresas registradas 228 que se obedece también a la gestión que se hace cuando se fue las puertas de las diferentes empresas y visitas empresariales 271 entonces estos son datos de 2021 ahora acabo de dividir la presentación como en dos momentos uno lo que la secretaría la agencia de empleo ofrece para los buscadores de empleo entonces que estamos haciendo que ha sido muy exitosa esa estrategia es ir a las zonas ir a los barros estuvimos entonces el 24 de febrero en la zona 4 ahí tuvimos 40 atendidos el 31 de marzo también de este año estuvimos en la zona 8 ahí tuvimos 56 atendidos ahí que haremos entonces de las ferias nosotros le haremos una convocatoria pública recordamos mucho con el tema de las acciones comunales los movilizacionales las personas que se acercan a la agencia y también a través de las diferentes redes sociales tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico como de la Administración Municipal y les decimos venga comunidad de estos barrios vamos a estar aquí por ejemplo subimos en la placa polideportiva de Milán les decimos vengan a este sitio y ahí nosotros también llevamos todas las vacantes que tenemos pero también necesitamos empresas que tengan vacantes un perfil que lograra hacer un match entre la persona que tiene la necesidad de empleo y la empresa que tiene una vacante también llevamos el Cefit que también digamos que hay también la alianza y puede acceder a los procesos de formación que se ofrece el 5 de mayo estuvimos en la zona 3 ahí estuvimos atendimos 101 buscadores con algo que se me he olvidado ahorita y es nosotros allá tenemos toda la plataforma porque funciona con una plataforma pues nacional que se llama Existe y ahí en esa atención que hacemos en las diferentes zonas y una vez registramos las hojas de vida y buscamos las vacantes entonces es como el localamiento de la audiencia de empleo a las diferentes zonas a los diferentes bancos el 2 de junio que esta escuela más reciente la semana pasada estuvimos en la zona 7 donde tuvimos 83 personas registradas indicamos indicamos una de las estrategias para buscadores las reglas en los diferentes parques también tenemos aquí la ciudad del 2022 también tenemos todos los talleres de orientación laboral y tenemos para este año lo que llevamos del 2022 786 personas atendidas en los talleres de orientación y también hay una estrategia que tenemos que hay una reunión de colocados con el señor alcalde la cual hemos proyectado las dos en Alamo ahora para las empresas nosotros prácticamente todos los viernes tenemos uno de nosotros lo llamamos gestores empresariales donde vamos sobre todo a las pequeñas empresas en búsqueda de bancos donde ya ustedes pueden verlo pronto ellos se van identificados de la Secretaría de Desarrollo Económico agencia de empleo y vamos y buscamos tocamos las puertas sobre todo de la estrategia para pequeñas empresas donde les decimos vengan que necesitan que empleo necesitan que nosotros a través de la agencia hacemos todo el proceso es un proceso totalmente gratuito y que busca beneficiar tanto al empresario como a la comunidad en bingadena el alcalde entre empresas es una estrategia del secretario del secretario de Swatch el doctor Tarenheim y que ahí también aprovechamos el alcalde donde hay diferentes actores y hablamos de la agencia de empleo con el fin de poder venderlas vender el proceso y obtener el alcalde hacemos también unos encuentros empresariales estos detalles que nos han sido supremamente exitosos normalmente nos acompaña el señor alcalde llevamos temas que son de interés para los empresarios como beneficios tributarios para primer empleo para personas en situación de discapacidad etcétera y con eso lo que buscamos es también primero buscar un acercamiento con los empresarios de nuestro territorio pero digamos que el fin el propósito final también es vender los servicios de la agencia pública aquí tenemos entonces en el último fue el 6 de abril el 2022 y participaron 30 empresarios y acá el resumen que yo creo que con esto ya vamos cerrando el resumen de indicadores ahorita les mostraré el 2021 les voy a mostrar a corte de junio perdón de mayo del 2022 entonces hemos inscrito entonces la persona se va a buscar la agencia e inscriben su boca de vida obviamente con el apoyo y el acompañamiento de nosotros porque nosotros les hacemos todo el proceso 834 personas 360 hombres 474 mujeres víctimas 48 jóvenes entre 18 y 28 394 inmigrantes especialmente venezolanos 43 ¿cuántos colocados llevamos a la fecha? llevamos 184 colocados de los cuales hay 40 hombres y 144 mujeres aquí ya se nos cambió la cifra de mujeres víctimas del conflicto armado 11 migrantes 4 y acá también el análisis de los perfiles que sigue siendo muy parecido al año anterior donde tenemos perfiles básicos 8 bachilleres 48 técnico 99 tecnólogo 9 profesional 16 vemos que sigue concentrando la mayor cifra en perfiles más básicos porque también entendemos que las empresas a perfiles profesionales directivos digamos que lo sufre de otra forma diferente lo busca tanto en la agencia de empleo atendido en entrevistas entonces tenemos 77 en talleres 109 llevamos 4 ferias de empleo a mayo del 2022 113 empresas registradas nuevas y visitas empresariales tenemos 83 a mayo del 2022 acá les dejo lo que me parece importante para ustedes algunos de los concebales nos buscan nos permiten algunas personas esto es digamos que una misión donde es el empresario directamente el que es joven como los perfiles pero también la puerta abierta a ustedes es decir que se acercan muchas personas en búsqueda de empleo en cualquier empresa el señor alcalde las puertas abiertas de la Secretaría de Desarrollo Económico especialmente la agencia de empleo hay personas que seguramente ustedes no pueden solucionar o no pueden dar empleo en ningún sitio entonces no las puede permitir nosotros estamos ubicados en el edificio Murano en el segundo piso ahí tenemos pues como todos los contactos en las redes sociales súper importante también que nos sigan en las redes sociales porque ahí bajamos todas las bajantes que tenemos y hay veces que pesar nos da el riquito de los bajantes entonces yo sé que ustedes con el liderazgo que tienen muy seguramente llegan muchas personas y qué rico que las bajantes nos van a ocupar con personas de este de este de este municipio bueno muchas gracias por la atención que donde estamos asistiendo la conferencia del mundo bueno Andrea muchísimas gracias por esa amplia información ahora le doy le doy la palabra a los compañeros quien desea intervenir le doy la palabra a Juan Carlos López señor secretario por favor usted es presente al concejal Lucas Galicia Henao y a Pablo Restrejo ahora le doy la palabra a Juan Carlos píl 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 ya y a David también la palabra la palabra la palabra la presidenta en la primera la presencia ah la misma lechera la presencia para mis compañeros Juan ¿qué disculpas? dos segundos de nuevo la interrupción y también por tener presente al concejal David Don López y así Juan disculpas gracias disculpas sí que Jenny y a la presencia de empleo la semana pasada tuvo la seguridad de que veste la primera noche que le salga el programa que haces junto con tu equipo de trabajo porque sé que el empleo es algo para los seres humanos como lo que debemos tener que tal y como fuera si no pero uno va a la persona de empleo y yo no sé tiene más culto más presente más respetuoso si el mismo conmigo o la misma oficina donde a ti te atiene son de las personas que no me gusta acompañar a la gente o a mi persona que me duele no sé que creo que han sido para la visita a este hecho a tu oficina porque creo que eso está valiendo muy contraproducente que yo llevará a Camilo a Margarito a Sandra a la oficina de ustedes a la oficina de ustedes porque ya de pronto yo salgo leyendo a que la oficina que llevemos allá es obligatorio a la persona que recomienda que los pongan por los dos de una tabla yo creo que mi recomendación es como tú le dices a tres que escribiros a una página y que ellos mismos sean las personas que vayan y hagan la iglesia en su mundo hace por ahí unos 15 días secretarios de la propiedad de trabajo y otra gobierno hacer un recorrido David por algunos sitios donde ellos o ustedes van a trabajar entonces me decían ellos la diferencia entre los sueldos entre el escenario y el escenario siempre es un poco larga siempre otra es una diferencia entre los sueldos y me puso a hablar con el presidente secretario de algunos de ellos y la razón que me dan es no sé si valer o no valer porque nosotros no tienen la documentación que me parece muy raro porque tanto secretario como se pone la opción a empleo siempre cumple con requisitos de una honra de dinero y como la luz de la presidencia y como la repudiana y como la chiquenada a estos ojen partes donde quieran trabajar es la pregunta que me hago yo leo que si camino va a mesiar el mismo y se va a mesiar el mismo punto hay igualdad de sueldos o de derechos tanto para hoy que no es diga o para que me queda la duda aquí para siempre para el que es más abogado que sea Martín Méndez si es el punto se encuentra en cuenta de derechos o a todos que le ha adhesión se ha declarado hecho una última vez y lo retego siempre lo diré y lo estemos a su secretaría a la doctora Andrés y a todos su equipo de trabajo que me cumple que el señor alcalde esté rodeado como usted a su instituto de trabajo señor secretario a la doctora le entre gracias o llor alegrías a las casas porque aquí los jóvenes o el músico en las bellas chicas puedan llevar un su centro o puedan pagar una matrícula chicas y lo que yo creo es que uno después de esa partida celular el programa electrónico de decir Camilo Margarita Sebastián Julián formado directriz a tal parte que parece que nos van a acolajar o a poner allá en X y en presas o y para el resto de tres ya o segundo punto el punto de dar en su seguimiento a aquellas personas que allá no bien o reciben si la gente está durando allá o por las igualdad de sueldo señor secretario no sea mayor o el pasajero de 15 o 20 o 30 días porque también lo dijeron y las salidas que van es cuando la no existe mi había de partir de fin que durante poco por una vez todos tenemos el el todos queremos el dueño todos queremos el dominador pero cuando es con el señor aquí ya a mi hora decimos que sí pero a los 15 20 días están ganando y con los están de 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 detalle muchas gracias señora presidenta muchas gracias por la palabra ahora le damos el uso de la palabra a la señora David consejo de la muy buenos días para todos y todas señora presidenta gracias por el uso de la palabra un saludo para usted para la mesa directiva mis compañeros concejales el equipo del consejo y nuestros invitados del día de hoy muy bienvenidos gracias por este informe el secretario de desarrollo económico la director de la presidencia del empleo su equipo de trabajo un saludo para la comunidad picadeña que nos vea a través de las redes sociales yo quiero señora presidenta y señores invitados preguntar con base en la presentación que acabo de ver unos aspectos importantes que quiero saber si se están trabajando o como se están trabajando lo primero de ellos es vemos un número de personas que solicitan empleo y vemos un número de personas colocadas sabemos que la mayoría de personas que no se colocan es por dos razones no hay oferta laboral o no cumplen con el pertenso limitado por la empresa en mi caso personal yo que trato de ayudar a conectarla también con el punto laboral me he encontrado principalmente con la dificultad que perfil que buscan las empresas porque las empresas de hoy en día del corredor de las vegas etcétera de sabaneta las empresas que acá acercan la zona industrial no buscan un auxiliar administrativo buscan un auxiliar administrativo con manejo de X sistema con manejo de tal plataforma con manejo de con experiencia no sé qué con experiencia de reporte de tal sistema de información entonces la pregunta es esa estamos retroalimentando con la información de por qué a veces nos rechazan a las personas a la academia al CEPI para que podamos tratar de acomodarnos un poco más al mercado laboral y subir esos índices de colocación la segunda pregunta hay muchas ocasiones en que se logra colocar a las personas pero no cumplen con no con el perfil sino con un tema de los valores que espera el empleador sabemos que hoy en día las empresas se mueven muy enfocadas en una misión en una visión hay una especie de familia aquí y se espera por ejemplo que las personas tengan ese sentido de pertenencia por la empresa tengan ciertos valores que conversen con la misión de la empresa y adicionalmente se espera que sean muy proactivas sabemos que la academia a veces tampoco forma en eso porque da competencias técnicas entonces personas que entran a trabajar a veces no duran por eso yo quisiera saber si estamos complementando ese acompañamiento con esas formaciones valores y quisiera lanzar la idea que hagamos un sondeo con los principales empleadores que hay cuáles son esos valores que ellos requieren para sus empresas y que podamos complementar al trabajo que se viene haciendo acompañamiento con una formación en esos valores sea liderazgo ventas productividad ética sea por ejemplo sentido de pertenencia entre otros finalmente otra pregunta hay algún canal de comunicación o recomendación quiero decir normalmente las pequeñas empresas el restaurante la tienda del peluquero supermercado contratan a las personas muchas veces por recomendación consulta con los amigos veo no tienes una persona buena para ventas o para que me maneje la caja o para los domicilios quisiera saber si hay pues si estamos trabajando fuerte en ese canal de comunicación para que todos los sindicatos que se sepan que levantan su teléfono llaman a la oficina del empleo piden un mensajero con X competencia y ustedes se lo envían o inclusive llegar a ser a poder ser ese amigo que recomienda que tengamos una clasificación de una vez como psicológica de las personas que podamos decirle a esa persona te sirve para este trabajo porque tiene estas y estas habilidades blancas esas son las preguntas finalizo diciendo conozco de primera mano el trabajo que hace de verdad que por ejemplo en el año pasado alrededor de 350 personas colocadas versus 2.400 que se inscribieron el año este año 185 personas colocadas versus 830 que han solicitado el empleo algunos dirán eso es un 20% eso es un 30% un 40% es poco realmente es mucho porque todo el proceso de acompañamiento que hay que hacer todo el despliegue institucional para llegar a los barrios para encontrar las personas y sobre todo llegar a las empresas abrir puertas por las personas que en su casa no tenían cómo hacerlo es un trabajo muy grande y yo de verdad me alegro mucho con esta cifra los felicito porque sabemos que encontrar empleo es una de las cosas más difíciles en este momento pos pandemia que estamos viviendo muchas gracias por la palabra señora presidenta y muchas gracias a ustedes por su trabajo le damos el uso de la palabra a nuestra presidenta pequeña Sara Lincón bueno muy buenos días para todos para todas y para lo que se le da a la presidenta a mis presidentes de punta a los concejales al secretario del desarrollo económico a Andrea a la gente de empleo a todos los que lo acompañan a nuestro delegado de la presidencia Juan Carlos Torres a nuestro delegado de la Contraloría a las personas que están en las vagas y a las personas que nos siguen por redes sociales realmente la pregunta es una solamente es si la agencia de empleo hace transrealización por los procesos del programa de discapacidad veo que hay personas distintas naturalmente pero empleadas pero el programa de discapacidad tiene amplia el programa en el programa han habido más de 70 personas inscritas más de 20 empleados empleados de personas con comisión de discapacidad se les hace el seguimiento digamos de sus empresas para tener ajustes racionales para saber cómo van también hay una fundación como crear niños que se encarga de hacer capacitaciones para el empleo al fin es muy importante saber si el programa se articula con el programa de discapacidad porque sería muy importante que pudiéramos darle mucha más distribución a las personas con discapacidad en el 2020 aprobamos el consejo para primer empleo y para personas con discapacidad que bueno saber cómo lo está aplicando la verdad al tema no puede tomar las cifras pero es bueno saber cómo estamos aplicando este proyecto de acuerdo de estos dos proyectos de acuerdo que bueno están importantes para nosotros y cómo nos estamos articulando por estos programas lo voy a hacer un esfuerzo más político porque más más personas se han vinculado laboralmente incluso hoy el INGE también está viendo un proyecto de vinculación laboral a todos los deportistas de alto rendimiento para estos programas sin barreras que bueno que de la agencia de empleo podamos hacer una circulación importante con el INGE con gloria con el INGE pues con las fundaciones y corporaciones que hoy tengan este programa y podamos entonces fortalecer los procesos de instrucción no era más que no preguntarles cómo vamos muchas gracias también muchas gracias de ocupación porque nos presentamos le damos el uso de la palabra a Leandro Sánchez bueno buenos días muchas gracias señora presidenta un saludo para toda la mesa directiva a mis compañeros concesales a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y por supuesto a quienes nos acompañan de la Secretaría de Salud Económico hoy con nuestra querida directora real y todo su equipo de trabajo bueno este es un tema que yo creo que se vuelve de alta relevancia sobre todo cuando venimos de aspectos tan significativos como lo que era Raúl las estadísticas después de salir de una de esas crisis tan profundas que vivimos en el año dos mil veinte dos mil veintiuno lo primero es que habrá que alertar respecto de que la pandemia sigue aún rotándonos y mucho de nuestros empresarios y de las personas que tenían iniciativas de emprendimiento pues muchas de ellas quedaron muy golpeadas por lo que ya todos conocemos esto me obliga entonces primero a que tenemos que regresar con con más juicio el asunto de las estadísticas que hoy nos presentan y que a propósito será un compromiso que tener que hacer y es esa realidad de lo que de verdad estamos nosotros ayudando a colocar efectivamente en las diferentes empresas a que me refiero y es a lo que alguna vez a mí ya le había preguntado la doctora Andrea de la necesidad que tenemos en el sitio de picado de medir con responsabilidad el crecimiento económico de nuestros vecinos si bien las cifras son alentadoras porque de alguna manera nos va a dar también una mirada respecto a ser un asiento de trabajo precioso por parte de la Secretaría lo siento y lo he dicho en muchos de los espacios en nuestra obra de colocación del empleo en ciertas respecto a la misma de la necesidad de saber realmente qué es lo que tenemos en el migado a nivel de productividad y eso de alguna manera nos va a dar la mirada si este municipio realmente tiene o no para responder a una ciudadanía que también necesita colocarse desde el ámbito de la empleabilidad y eso lo apoyo incluso en uno de esos estudios que ha sacado el Ministerio del Trabajo que ha hecho con la Universidad de los Andes de diciembre del 2021 y eso es precisamente todo ese análisis de lo que fue el resultado de esta pandemia en Colombia pero yo creo y veo necesario que nosotros tenemos que hacer esfuerzos más profundos para mirar cómo estamos también con esta población empleada o no ¿cierto? ¿cómo estamos ahí? y yo no sé si la dirección o la secretaría ha podido hacer un análisis respecto de eso a la oficina me llegan muchos jóvenes inquietos precisamente por esa pregunta ¿cómo estamos hoy en términos de responder acertadamente a la empleabilidad de los africadeños o cómo estamos o cómo bajamos o si nos mantenemos en esas estadísticas? es decir la población ocupada en municipios obligados ¿cómo la podemos clasificar hoy en el mercado del trabajo? de igual manera me asaltan las inquietudes de cómo estamos también ayudando a colocar a las personas del sector rural los socios también han tenido la posibilidad de medida ya de cómo estamos si podemos responder acertadamente o cómo lo podemos hacer y esto de alguna manera también nos va a llevar a preguntarnos por la política pública de entendimiento de nuestro municipio si vamos en esa misma línea o si esa política de alguna manera nos va a dar un asunto distinto a lo que todos tenemos en la cabeza de lo que puede ser o ha sido en términos productivos del municipio de El Cabo es decir en última lo que yo quiero hoy advertir o sugerirle a la a la oficina es tenemos que ser más fuertes y contundentes en términos de poder medir a la población ocupada de nuestro municipio y aunado a eso a lo que planteaba la vicepresidenta de Miral también hizo su proyecto de acuerdo que nosotros hemos acá traído al debate y a la aprobación si realmente eso ha salido o no para implementar esos índices de empleabilidad de los obligaremos entonces en conclusión lo que yo quisiera es el informe de empleabilidad de nuestro municipio para un poco más amplio incluso con variables más profundas que nos determine un panorama real de la situación de nuestro municipio medir medir siempre va a ser algo importante porque nos va a ayudar a ver eso de alguna manera uno cree que está viendo pero no la investigación en los últimos eso nos permite develar el fenómeno que en los últimos creemos que tenemos la razón y a veces no sin embargo el año pasado algunos sociales fuimos invitados a los municipios de Miralcota y tuvimos la posibilidad de mirar a nivel del área metropolitana cómo estábamos en términos de empleabilidad y en mi lado pues tenía unas cifras bien significativas ahora en la cifra en términos de nosotros al interior cómo podríamos de alguna manera también leerla y también generarla a partir de algunos como les digo variables que de pronto se nos escapan porque uno puede decir listo que emplee tantos hombres y tantas mujeres pero si esas mujeres cuántos pueden ser hombres jóvenes entre los 18 y los 28 cuántas mujeres que están en la edad gestante o que ya es salida de su proceso de embarazo y sabemos todo lo que sucede también con la mujer gestante en este país es decir hay cifras es importante analizar las otras variables que son bien significativas con el ánimo de poder dar un panorama real de lo que sucede en nuestra municipio muchas gracias señora presidenta ahora le vamos a la consejera de la panamera a la señora muy buenos días les doy un cordial saludo a todos los personas para no ponerme en fraga repetirnos de cada uno aquí más bien vamos atrás bien muy grande yo siempre he querido y se lo he comentado a los compañeros de que que bueno poder saber nosotros las personas que ingresan de nuestras instituciones cuantas personas terminan su ciclo ¿cierto? dejamos primaria secundaria tecnologías y carreras ¿cuántos profesionales de estos que salen realmente quedan cuando salen para un empleo? o cuantos quedan desempleados también en la parte de bachillerato gobernando por los rectores qué bueno poder saber cuántos de los estudiantes que terminan el bachillerato continúan una carrera y qué tipo de carrera y con las comunicaciones que tenemos nosotros podíamos tener esa información que bueno saber cuantos abogados han salido del búa que en cada rato nos dicen yo salí del búa yo salí de la normal yo salí de tal de tal institución de nuestro esfuerzo durante todos estos años ha hecho la administración obligarle educación a nuestros ciudadanos pero saber para dónde vamos hombre que en el exterior de tales universidades hay unos estudiantes que salieron de de cualquier institución sabemos que ahora tenemos unos apoyos cuando nos busquemos eso sería muy importante tener ese esa información yo creo que es importante saber hoy en día cuántos médicos hay desempleados en el municipio de Miguel cuántos ingenieros cuántos abogados cuántos psicólogos porque el mismo alcalde nos decía bueno hay muchos hay muchas personas que estudian derecho inclusive en el mismo consejo hubo una controversia por la parte de psicología y de derecho porque están saliendo muchos profesionales y realmente no había la oferta para esos puestos cierto entonces tenían bueno en el área metropolitana pues en el área metropolitana están saliendo profesionales cada seis meses son tres mil o cuatro mil profesionales ¿a qué salen los profesionales? a disputarles los puestos a los que hay actualmente colocados porque no estamos creando empresas si ustedes ponen a ver el crecimiento económico no es el suficiente para abordar el trabajo de todas estas personas no crecemos cada cuarto se hace en hospital en el área metropolitana pónganse a pensar entonces ¿para dónde van las enfermeras? ¿para dónde van los médicos? ¿para dónde van todas las personas que estudian para dedicarlo a la salud? entonces es un tema importante y el debate de nosotros los 17 de concejarles saber ¿cierto? ¿para qué estamos educando? yo creo que es fundamental que vemos ese debate no educar por educar no matrícula es en tres mil no es que tenemos tres mil quinientos estudiantes pero ¿para qué se están educando? para salir a avanzar bueno ¿cierto? para salir a ver cómo la familia quien viene en el problema de la familia porque es que a los 17 nos toca siento que que en la familia hay un ya se va a graduar mi hijo yo siempre lo apoyo a usted vamos a ver que los 17 yo creo que los diputados todas todas las partes políticas porque las personas ven creen que tiene su su manejo ahí en la parte entonces es fundamental ustedes que manejan yo veo que hay 560 millones que tienen el presupuesto para la la dirección de de empleo ¿cierto? que bueno y yo creo que conversando con las universidades con los colegios ellos nos facilitan esa información al menos para empezar a crear una base de datos para donde van nuestros hijos nuestros estudiantes de acuerdo a las carreras que están haciendo otra cosa es cuando ya empiezan que van a perder la carrera que estudien y empiezan a preguntarle al uno al otro no yo creo que es mejor que estudie eso que estudie aquello ah no no es que no para que estudiar eso si les ha tocado lo que dicen que les dicen eso ¿cierto? entonces es importante que no solo las cifras como bien decía ahora mi compañero Leo las cifras nos dan una visión de algo que no sabemos realmente cuantificar y cualificar porque si yo les digo a ustedes ¿cierto? ¿cuál es la cualificación que tenemos ahora del empleo obligado? no sabemos porque no sabemos cuáles desempleados realmente hay y en qué hay entonces es muy importante que tengamos para las primas presentaciones algo que tenga que ver con lo que yo les les estoy sugeriendo y que se van a emprender ¿cierto? sobre todo con nuestra universidad que le estamos buscando recursos porque es que los recursos que nosotros le dedicamos a la parte y que es lo mejor da recursos para para el estudio y para la salud primero para mi es para la salud porque ninguna persona enferma estudia ni trabaja ni hace nada entonces primero lo recorre para la salud y después para la educación entonces yo creo que que podemos para las próximas presentaciones traer y hacer un debate para ir mirando para dónde estamos destinando los recursos muchas muchas señoras presidenciales bueno vamos a tener el uso de la palabra también si si quieras algo bueno se mezclan dos cositas de mi interés uno la doctora ya está poniendo sobre que las mujeres son las que más solicitan el empleo las que más están escritas pero las menos son contratadas qué bueno saber qué estrategia tiene para que estos mejores y esfuerzos se han articulado con la Secretaría de las Mujeres porque para las mujeres es muy importante tener la autonomía económica entonces si hoy vemos que hay mucha demanda de mujeres que requieren empleo entonces es importante saber qué estrategia estamos manejando y lo otro estábamos hablando que la doctora Andrea también nos comentó que a veces no cubrimos toda la demanda de los empleadores porque no tenemos digamos las personas necesitas con esos perfiles si de pronto nos estamos articulando con el servicio con la Universidad de Nevada o si estamos de pronto acompañando con otras universidades de revisar esas ofertas que los empleadores están solicitando cómo podemos cubrirla el doctor Gabriel en algún momento nos dijo que necesitamos programadores pero que la Secretaría se van a otros municipios de Colombia o a otros países porque no hay entonces qué bueno saber cómo nos estamos articulando con estas dos con la Universidad que son propios de nuestro municipio pero también tenemos la Universidad para cubrir la demanda que requieren estos empleados nada más muchas gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias ahora le damos el uso de la palabra a Andrea o a Gabriel o a el que quiera responder bueno muchas gracias vamos a tocar el orden de las intervenciones eh terminó primero con llamar Juan Carlos nos hablaba la diferencia de sueldos de los los migrantes eh el cumplimiento de requisitos por ejemplo de la igualdad de derechos y seguimiento a los colocados entonces referente a ese tema eh un tema en los campanos digamos que nosotros nosotros las competencias no nos llegan porque hasta para la política pública para dar una sincronizada a los empresarios de diferentes tamaños categorías daba dificultad que nos hicieran información ¿cierto? eh de cosas muy simples nosotros digamos que lo gracias a las empresas para que nos dé eh información que nos permita definir cómo el empleo es un complejo pero lo venimos hablando en las diferentes medidas de trabajo y también para el componente muy importante de empleo en la actualización de la política pública del municipio digamos que también hay veces es una quema constante como de lado y lado donde los los empleados hay veces en las quejas de que los empresarios lo cumplen como con condiciones de beneficio ¿cierto? pero también pasa por ejemplo de los empleadores en el esquema de que los empleados digamos que referencian fácilmente de que no les buscaba trabajar fines de semana o en ciertos horarios entonces es una realidad aproximada del tema de formalización laboral para eso nosotros hacemos diferentes campañas de las visitas que hacemos siempre tocamos esos temas en los de empresariales también digamos que nos quedamos ahí un poco cortos por el tema de competencia seguimiento colocado lo hacemos constantemente tanto a las empresas como a los colocados del municipio ellos aparte de la llamada telefónica seguimiento por correo electrónico también pues ellos visitan en la en la agencia tratando de hacer pues ese análisis de por qué no hay como constancia en algunos empleos el control de la biogónica nos ha hablado en el match pero aquí lo que con mis términos entre el sector educativo y las empresas hay una mesa que se creó en esta situación que se pretende con educación que hay también con intervención de allá que se lo es como sentarnos en la misma en el mismo espacio al sector educativo que estamos formando pero las empresas que están necesitando y a nosotros como estamos entonces es una mesa que ya se creó que está funcionando y que pretende acercar como a los actores principales a los oyentes de los hipotensos para que caminemos a donde debe ser digamos que es un tema que nosotros lo pensamos lo analizamos y decimos como si lo que están necesitando es los programadores pues porque no estamos formando programadores sino que finalmente va a ser fácil de conseguir el empleo tú nos hablabas también de formación en valores ¿cierto? ahí hablamos de habilidades largas nosotros a través de una psicóloga que es prestadora servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la agencia propiamente ha dejado 100% a la agencia ahí trabajamos toda la parte de habilidades largas ¿cierto? yo recorralo como simplemente de diferenciar una madrida porque hay veces que las personas nos llevan y no saben diferenciar una madrida nos pasó como anécdota hicimos una feria el año pasado con la agencia que preguntaban el 5 de octubre si no estoy mal con un final exclusivamente para jóvenes si estuvieron más de mil jóvenes fue en el paro no sé si se dieron cuenta y nosotros les trabajamos porque hay una buena anécdota que iba a contar había una empresa que les iba a pagar para que jugaran Play videojuegos les pagaba para que ensayaran los videojuegos pero tenía eso suena muy atractivo pero si quieren que se continúe los labios deben de ir a unas instalaciones y cuando nos hicieron retroalimentación nos decían los empresarios venga es que se venían de Chandra así a la entrevista y apartaron ellos entonces digamos que el trabajo era relajado era para jóvenes pero digamos que si hace falta se hace falta como perfilarlos más para que puedan hasta presentar una entrevista y trabajar lo que usted habla tan importante de habilidades y entonces creamos que eso sí lo tenemos y lo trabajamos en este momento con orientadora ocupacional también usted nos hablaba con la visualización de la agencia del empleo para crear como marca ahí lo hablo en mis términos crear como marca y que muchas empresas nos busquen en este momento digamos que falta tocar la puerta a muchas empresas pero ya muchas empresas nos buscan a nosotros por ejemplo en este momento hoy 6 de junio tenemos más de 100 contados digamos que es una cinta importante donde son las empresas las que ya nos vienen buscando a nosotros pero ahí estamos trabajando de diferente frente desde los desayunos con el encándalo desde la visita a las empresas desde los recorridos con las más pequeñas y también lo pudimos mostrar un video bonito que tenemos y una campaña que se llama Yo Contrato Pica Day que también fue creada pues en esta administración fue creada desde el año pasado y lo que queremos es a nuestros empresarios crearles pues como la cultura y mostrarles los beneficios de contratar personas de Pica Day entonces ellos salen en un video lo cual les sirve también a ellos para posicionar su producto su oficio su marca para nosotros también con el fin de poder fidelizar entonces digamos que ahí también estamos tronja como está pues se llama la cara que nos habló inicialmente de la transversalización con el programa de discapacidad y nos hablaste de la prestadora de servicios Gloria Carvajal excelente relación de la agencia con el programa de discapacidad con Gloria Carvajal se han logrado resultados visitamos puntos de empresas ella digamos que tiene el paquete grande porque ella hace un proceso no solamente de ir a la empresa sino de de formarnos formar a todas las personas en situaciones de discapacidad y prepararnos de alguna forma para poder tener inserción en el mundo laboral entonces si hay articulación con el programa de discapacidad de bienestar social plantas chicas del pueblo nos presentamos conjuntamente a un concurso a nivel nacional de acceder tenemos en este momento alianzas con aula abierta y trabajamos también pues con con diferentes entidades empresas más bien donde nos han apoyado bastante al tema de discapacidad como es el tema de la empresa gráfica de más de hecho la primera que visitamos en compañía del señor alcalde del programa del alcalde en su casa en su empresa perdón en el momento que usted nos hacía la pregunta que no vimos ahí la cifra de colocados entonces tenemos en el 2021 jóvenes entre 18 y 28 años tuvimos 80 de 345 y este año la cifra de que llevamos 186 tenemos a la fecha 37 estamos hablando de cifras con corte antes de mayo entonces digamos que también hay un dato importante estrategia para mujeres que fue la última intervención nosotros digamos que tenemos una sensibilidad especial en el público por el tema de las mujeres y el enfoque de género hemos venido de hecho nosotros hemos ido lo que hemos buscado a la Secretaría de las Mujeres y hace poquito si me recuerda hace un mes un mes un mes medio no es una vez de la fecha exacta venimos haciendo talleres de orientación ocupacional específicamente para mujeres aparte de eso tenemos programada una feria que todavía no tenemos fecha pero creemos que agosto o septiembre más o menos una feria de empleo exclusivamente para mujeres ya pues nos conversamos con la Secretaría Jenny Perquitero y la idea pues es también apoyar mucho el enfoque de género y el enfoque diferencial que es lo que usted nos hace la experiencia ahora aquí vamos a en el local que va a ser en la casa en la feria la que tenemos programada en la casa de la mujer de la abuela el consejero alzate que digamos que fue muy en la lucha que nos hablaba también en el particular que vimos el nuevo el matinal acerca de cómo medir el crecimiento económico del municipio mirar cómo tenemos niveles de productividad cómo se clasifica la población joven digamos que esos temas que ustedes nos hablan veo que hay aquí apuntando y el hecho que hoy en el consejo municipal ustedes me estén trayendo esos temas y me estemos aterrizando yo creo que ya hay una madurez del municipio y del consejo municipal en esto pero claramente hay una realidad y es que poder hacer este tipo de estudios en este nivel no es fácil no es fácil por el tema económico y digamos que la competencia puede ser más del departamento administrativo de la nación yo creo que si hay que apuntaren a un observatorio donde nos hablen de niveles de empleo de utilidad cuando nos quedamos cortos estamos haciendo una política pública la actualización más bien de la política pública económica que esperamos traer al consejo este mes que digamos que va a aterrizar muchas cosas y que la política pública es un proceso de investigación pero que igual no se nos puede quedar ahí sino que es ideal que pudiera haber un observatorio donde miramos cifras constantes usted nos decía ahorita que con el mayor de 500 porque tenemos 500 millones pero digamos que nosotros la plata o el curso más bien de la agencia de empleo todo es como de los profesionales de prestadores de servicio y los vinculados que hay allá de planta pero nosotros no tenemos recursos ni ejecutamos ningún proyecto todo es a través de gestión de los profesionales de la cintura de la cintura de la cintura se nos va al tema de los de los profesionales pero con los profesionales haremos las cosas que les contamos doctora me disculpa con señor leo y la cintura de la cintura de la cintura de la cintura formación de una mesa que se ha denominado ecosistema 4.0 y creo que de los pocos municipios que puede darse el lujo de tener una universidad es gigante la universidad tendría que ser el faro que nos oriente a nosotros respecto a hacia donde debe ir toda la política económica de productividad y de colocación etc y todo lo que embarga este tema y siento que es ahí donde ustedes también podrían hacer una conversación mucho más profunda en términos de qué es lo que realmente está haciendo el seguimiento porque incluso es obligatorio del sistema educativo universitario o superior mejor llamémoslo de hacer seguimientos de sus egresados o sea entonces el CEPIT tendría que haber tiene que tener estadísticas de sus egresados de la universidad de la de Uralango todo lo que hoy hablamos como el ecosistema educativo y cómo llegan ustedes también a a formar esas esas estadísticas que se cumplen año a año porque obviamente a ellos también les sirven mucho para poder medir hacia dónde tienen profesionalizado llevar sus egresados siento que esa es una materia que ustedes también pudiesen considerar para ir muriendo esta base de datos que ustedes hoy nos presentan es como lo que incluyamos como advertir y mucho más la universidad de Ligado la universidad la razón de ser de una universidad es la investigación y eso tendría que ser como el insumo superior donde ustedes pudiesen parar no sé quién está a cargo de la construcción de la política pública entonces creo que también hoy día contamos con unos elementos importantes que pueden servir para que ustedes proyecten incluso para los próximos planes de desarrollo desde aquí es la agencia de empleo para el futuro gracias señor presidente también nos hablaba de aquí pendiente perdón que estoy un poquito disponible el sector rural si nos hablaba ahí quedamos pendientes de las cifras del sector rural hemos tenido ferias allá en la zona rural donde la asistencia realmente ha sido pues como muy poca porque sabemos que es más difícil convocar la asistencia en la zona rural y también constantemente tener relación con diferentes empresarios especialmente pues como en tema de restaurantes como para beneficiar pero si hace veces complejo digamos que hay como que hay vacantes los empleados quieren que sea gente de la zona pero se nos dificulta el tema de la zona procedencia bueno aquí me está contando Carolina que a la zona 13 fueron a la feria 13 personas pero digamos que también seguimos haciendo el proceso porque para nosotros también es muy importante el acompañamiento a la zona rural de nuestro municipio el concejal José Luis Maldonado entonces pues nos hacía la reflexión de hacer el análisis de cuántos profesionales salen cuántos hay desempleados y que están estudiando los niños y los adolescentes pues digamos que a las a las primeras reflexiones que usted nos invita el concejal digamos que la respuesta puede ser muy parecida porque nos decía el concejal de WhatsApp de que es importante pues establecer y no solamente la Secretaría de Desarrollo Económico sino que ahí estamos hablando de la Secretaría de Educación de la Universidad Departamento Administrativo de Planeación hacer una mesa y unos estudios pues como más más a fondo para tener un análisis como el que debemos de hacer también hay importante resaltar como se habla de los niños y los adolescentes que están estudiando que voy a estudiar o que lo que están en los planos nosotros también nos parece importante que hemos tenido trabajando sobre el emprendimiento para los los colegios y las instituciones públicas de nuestro municipio entonces desde el año pasado en el programa Juntos Emprendemos que es un programa de Capital Semilla incluimos a los jóvenes de las instituciones educativas que de hecho hay pues una chica que ganó una institución de nuestro municipio hizo todo el proceso hizo un diplomado completo en temas de emprendimiento posibilidad de estar en ferias de comercialización y de beneficio de Capital Semilla ya en este momento estamos visitando también las instituciones educativas para que muchos más jóvenes pues quieran participar en el proceso ahí vamos a hacer un libro para que queden 10 jóvenes y van a ganar beneficio de hasta 2 millones de pesos 3 jóvenes que ganen y van a hacer el proceso de beneficio hacer material tecnológico entonces también estamos apuntando a los jóvenes y también desde el emprendimiento porque usted también lo decía ahorita consejero de que no hay tanta creación de empresas entonces también súper importante aportar desde el emprendimiento y este año también en el segundo semestre vamos a empezar con un proyecto piloto vamos a empezar con la institución educativa y comercial donde vamos a hacer todo un proceso de capacitación acompañamiento visita a empresas con los jóvenes con los jóvenes de la institución educativa ellos tienen allá algo que llaman especialidades especialidades que es como nuevo este año y dentro de la especialidad de economías emergentes nosotros vamos a actuar con un acompañamiento a los jóvenes de 11,4 que son aproximadamente 37 jóvenes y vamos a hacer todo un proceso ya que hemos transformado y se está obteniendo vacío que es del SENA vamos a visitar empresas y un acompañamiento entre los técnicos entonces también estamos apostando al emprendimiento en las instituciones educativas yo creo que yo creo que que les deja contesto las preguntas las observaciones y las demandan ya buenos días a todos la información que daba la directora Andrea fue completamente clara como ha hecho la respuesta de las preguntas que hacía para mí valió lo que usted le lleva tanto acá el tema yo creo que es primera vez que lo leionamos yo creo que los próximos planes de desarrollo de la comunidad ya la trabajada ustedes se continúan en lo público o en los puestos que estén como generales o otros creo que ahí tenemos una gran tarea para el municipio de este mundo es muy difícil tomar decisiones cuando no tenemos la información tachada nos toca pegar la información de informes que salen de la área metropolitana nunca en ligado como tal siempre de la área metropolitana cuando el tarde hace encuestas siempre son a nivel regional más que municipal es muy difícil hace poco nosotros hicimos un investigador que al principio que fue de calidad de vida que nos da algunas errores bienes las que no están a punto la política económica nos está dando una información muy importante en investigación pero nos queda faltando mucho por el propio Carlos la pregunta ¿cuánto es el desempleo en ligado? de monijero pues yo la cifra que les diga acá es mentira nosotros acabamos la cifra la que es alcalde que dice que la área metropolitana va a poner en el empleo pero en el ligado vamos a ver entonces es muy complejo lo trabajar si uno no tiene nada si uno no tiene nada lo que sería es enorme el tema de productividad lo mismo se habla mucho que en ligado un dormitorio pero no hay veces como que sí como que no porque ¿quién de dónde sacó esto? tenemos 12.000 establecimientos comerciales en el ligado entonces hubiéramos dormitorios con 12.000 establecimientos comerciales registrados legalmente entonces no vamos a dormitorio tenemos un centro comercial como Viva que le da cuantas personas empresas grandes como son Sofa San Francisco Integral muchas empresas van a ser desarrolladores de software ese no se nos va se nos va a llegar al municipio en ligado una gran superficie como es Ikea que cuánto empleo general es una cosa enorme y por eso uno empieza a coger toda la parte de servicios gastronomía ahora que nos preguntan ¿qué canales de comunicaciones tenemos para identificar como la necesidad nosotros tenemos muchos grupos de whatsapp con diferentes zonas de todo nuestro municipio ahí continuamente nos están pidiendo vacantes y no las estamos poniendo a salir ayer por lo menos no hay casa de decir que en Pio si hay mucho hay mucho de pronto lo que no estamos es preparándonos para hacer empleo yo aprecio ustedes concedales que les piden tanto empleo porque yo sé que si es el bandido de la gente que les pide empleo eso es más de cien bajantes si tienen personas que manejan repostería y panadería más de los que consiguen empleo ahorita yo hablaba con el gerente de supermercados de oficina secretaria todos los reposteros panaderos esa puntería que tengan se los reciben absolutamente todos en la zona rural restaurantes como en Alcides me piden todos los días que empleados tienen no llegan hasta allá en la zona rural no van tampoco y lo mismo me pago de Politeana el nuevo porque sacaron el lemon el bol de firma picado palmas pues hay muchos y los piden los piden personas y no las tenemos carniceros nos piden agrícolas conductores tenemos gran cantidad de conductores 150 hay 150 de conductores hay muchas vacantes sector confección las que quieran incluso hemos sacado alianzas con el cena para enseñarle a la gente para las máquinas de confección y no nos van todas estas señoras jóvenes que le están pidiendo y les decimos por favor venga en tres meses les enseñamos más máquinas de confección y usted no sé qué ha borrado no nos llega se les inscriben 5.000 personas a los cursos en eso es una estrategia muy bacana que estamos haciendo con el CEPIR y la primera que son jóvenes creativos que lo que estamos haciendo es capacitando a los jóvenes el desarrollo de software con la corporación SOSCA y ahí llega la gran estrategia porque todos los pedazos van a abrir todos ya tienen el peso garantizado garantizado entonces son las herramientas que estamos buscando para poder para que nos den un peso de resultado y que en próximos trajes de que se puede trabajar en el tema nuestro factor importante muchas gracias a todos ustedes que bueno que incendian a toda esa gente que les sigue enviando que vaya a la agencia de empleo que la verdad muy poca gente está yendo al edificio porque no saben que estamos allá estamos buscando la estrategia que nos diga la gente y también por último nos doy la vez un corrupción que estamos trabajando en estos momentos en crear una página web para la agencia pública de empleo para estar continuantemente montando todas las vacaciones en la página web de la agencia de empleo específica o exclusiva para que la gente la vaya y el último aviso para un día este próximo sábado vamos a hacer una feria de emprendimiento en el parque principal con los comerciales de la plaza de mercado una feria de emprendimiento o feria de comercialización solo para los comerciales de la plaza de mercado que yo sé que ustedes continuamente los de la plaza lo buscan para ver si nos podemos ayudar este próximo sábado vamos a tener una feria de comercialización para los de la plaza de mercado muchas gracias también yo quiero que vuelvas a replicar redes sociales y en donde se encuentran los públicos la agencia pública de emprendimiento está en el edificio murano en el segundo piso está entrando hacia el dorado ahí es donde estamos nosotros ubicados en estos momentos ahí lo recibimos si no tienen ahí la información ahí nos podemos atender las páginas que es importante porque estamos continuamente publicando todas las vacantes en facebook aparecemos como secretaria de desarrollo económico en Vigano y en instagram aparecemos como desarrollo económico en hasta la web y el teléfono es el teléfono en municipios presentinos en 40000 la extensión principal de agencia pública el desarrollo económico es 4800 y la agencia de empleo ¿cuánto es la extensión? 4682 es la extensión de la agencia pública de empleo ahí con mucho gusto todo el equipo nos está atendiendo de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen el horario de siguiente de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de lunes a jueves y los viernes de 7 a 12 y 1 a 5 bueno muchísimas gracias por toda esta información entonces a los enriqueños hay que decirles que si hay empleo a nosotros que nos preguntan tanto a los concejales por oportunidades de trabajo ya saben que se encuentran la oficina del empleo para todas estas diferentes opciones que hay muchísimas gracias de nuevo por toda esta información tan importante para nosotros como concejales para la comunidad para las personas que esperan una oportunidad laboral era muy importante traerlos y que conociéramos que la comunidad conociera que es lo que ustedes hacen y que hay para ellos entonces de nuevo gracias por esa intervención señores concejales no tienen ninguna pregunta entonces doctora Paula continuemos con el orden del día le damos el uso a todos los compañeros de la doctora María 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 perdón salud muy especial y a todas las personas que nos acompañan en la paz como es bien sabiblemente en junio se celebra el día de los junios gay solicitó doctora Juliana como que hace el tercer año consecutivo el día 28 de junio por el orden de proporción que hemos hecho con su evento el concejal Leo Pablo Restrepo que se celebre el día 28 de junio esta fecha tan importante y tan representativa para esta comunidad de nuestro municipio donde se les permite abrir el espacio en ese día para que el programa LGTB Pumas de la alcaldía de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría tenga su espacio para que puedan presentar el informe de gestión durante los dos años y medio que lleva esta administración frente a la lucha por los derechos de esta población los programas que han desarrollado y la idea es que se le abra el espacio nuevamente para hacerse su reconocimiento yo voy a solicitar reconocimiento para dos líderes muy importantes de esta población lo haré más adelante con esta semana que me lleguen las hojas de vida pero si le pido que por favor este consejo que ha sido un consejo muy incluyente muy importante de participación a todo tipo de población yo como consejero le solicito señora presidenta el interés de todos los compañeros que el día 28 de junio se se denle el día de los niños en nuestro municipio y que el consejo dé ese espacio para que ellos puedan contarnos de todos los cursos que vienen desarrollando dicha comunidad a través del programa de la alcaldía de la alcaldía para que ese día se haga para ellos para que se les dé espacio a esa población muchas gracias claro que sí doctor para nosotros es un placer poder tener una comunidad NGVT como más conocerlos escucharlos y bueno yo creo que eso es una proposición eso lo vamos a continuar y este año también se ha un hecho le damos el uso de la palabra al consejero quiero agradecer gracias presidenta también para presentarle el clásico se ha convocado este recinto el colegio de honor y se pueda realizar un reconocimiento a la institución y ahora se acaba de obtener un premio muy importante internacional por su apuesta con la paz y creo que es muy importante que tengan y nos socialicen el colegio de honor que al ser está recién ya muy reciente no pero se lleva un poco dos años en nuestro sistema educativo y creo que es importante también tenerlos aquí para que nos hablen de todos los procesos de formación pero también del premio que esos jóvenes han obtenido a nivel internacional ya presentamos los que tenemos en cuenta para ser invitados en su proposición consejero del salvo señoras secretarias continuemos con el orden del día señoras secretarias se encuentra agotado el orden del día agotado el orden del día se levanta la sesión y se conforma para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos el día de la semana que se le trae y para hoy